Diversión, no me trates como un niño que es perdido, mi dirección, mi hora, no me digas que no, no me digas que no, yo me quedo conmigo en tu estrellas. No me digas abierto porque está caliente, no puedes para tocarte el mono, no, no, yo tenía una trompa. Qué bueno ser, respeto. Cómo? Qué bueno ser, respeto. Cómo? Qué bueno ser. Cómo? Qué bueno ser, respeto. Cómo? 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 Cómo?